Córdoba sigue apostando a la educación. Juan Schiaretti y el Ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, presentaron la plataforma educativa Mi Aula Web, una herramienta virtual gratuita que permite a los docentes interactuar con los estudiantes y sus familias para hacer las actividades escolares mientras no puedan volver a las aulas. Se accede a través de Ciudadano Digital y se puede descargar y enviar actividades a los docentes, realizar consultas, ver las devoluciones, participar en foros de debate y realizar un seguimiento del desempeño académico de los alumnos. Entre todos, seguimos trabajando para que Córdoba y los cordobeses sigamos creciendo. Sueño Celeste, la promoción millonaria de Mutual 9 de Julio. Si pagás todas las cuotas antes del 30 de agosto, serás parte de 100 obsequios con 3 millones de pesos. Participá y ganá. El 11 de septiembre, espectacular sorteo por pago anticipado. Premios de 50 mil, 75 mil, 125 mil, 150 mil, 300 mil y 600 mil pesos. Y más, mucho más. Asociate al teléfono 03562 404455 o a promotores autorizados. Sueño Celeste es más y te da más. Siempre más. La Municipalidad de Morteros te pide que hoy, más que nunca, te cuides. Muchas ciudades de la provincia tuvieron que volver a fase 1 por los brotes de COVID originados principalmente en fiestas y reuniones sociales. No queremos que pase lo mismo en Morteros, que vuelvan a cerrar los comercios, que los profesionales no puedan trabajar y que no podamos salir de nuestros hogares. Seguí cuidándote, usa barbijo, respeta el distanciamiento social, desinfecta las superficies, lavate las manos con frecuencia y recordá que las reuniones sociales están prohibidas. Sigamos cuidándonos. Municipalidad de Morteros. Metrógenl de Morteros a la mitad. ¡Gracias! 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 Uno trata de buscar, clarificar un poco el panorama. Me incluyo, ¿eh? Bueno. Me incluyo en la confusión. El tema es que, sinceramente, uno a la hora de informar tiene toda la buena fe del mundo, pero, sinceramente, es medio complejo estar informando también en estos momentos, hasta porque hay muchas sensibilidades del lugar que algunos políticos te dicen, che, fíjate, que nos tiran la oreja, y la verdad es que, bueno, uno tiene lo que recibe con información, tiene que plasmarlo y informarle a los televidentes, a los oyentes en el caso de la radio, o a los lectores en caso de papel o web y redes sociales. Pero, bueno, ya estaremos hablando de ese tema y también de lo que, en principio, el Consejo Federal estaría anunciando por estas horas para que vuelvan los entrenamientos también en el interior y las ligas en el interior, dependiendo, obviamente, de cómo estén los municipios que diga cada una de las provincias, cada realidad, hoy por hoy, creo que es totalmente distinta. Y eso es seguro. O sea, no es lo mismo... Puede ser el 31 de agosto, Juan Manuel, el 31 de agosto, o 7 de septiembre, que el fútbol liguero volvería. Pero, bueno, después profundicemos un poquito, sin tanta obligación para armar un torneo. Sí. Vamos a estar hablando con Agustín Pérez, que está en Deportivo Armenio, y también vamos a estar hablando con Walter Bartolo, como todos los conocen en Córdoba, porque estuvimos el pasado sábado en la obra que está realizando la gente de Club Amelia, en el vestuario que está realizando el Club de los Barrios. Y después, ya vamos a ver, porque también tenemos información de Tiro 9. Así que nos vamos a meter en un lindo programa y empezar a charlar. Claudio me decía, tiene la edad de mi hijo, participó de un torneo a Río Tercero. Se fue muy joven de la ciudad de Morteros para probar suerte en el fútbol grande de la Argentina. Estamos hablando de Agustín Pérez. Agustín Pérez, que está en línea. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Ya vamos a ver si lo escuchamos, lo estamos viendo perfecto, él nos escucha. ¿A qué edad te fuiste, Agustín, de Morteros? A los 13. Uf, qué jovencito. ¿Derecho a San Lorenzo había sido? Sí. No, no. Después de un argentinito me vine a River y de ahí me pasé a San Lorenzo. Bien. Y, o sea, tenés 29, o sea que viviste más tiempo fuera de Morteros que Morteros. Más tiempo fuera, sí. Siempre fue decir cuándo iba a llegar a ese tiempo que iba a estar más fuera de mi casa. Bueno, llegó, ya está. ¿Y qué trañas de Morteros? La familia. La familia y la tranquilidad, más que nada. Ahora la tranquilidad. Bien. Vamos a preguntarle a Claudio Urquía. Lo voy a usar como entrevistado y referente teniendo en cuenta que te siguió en algún torneo infantil y además también compartió seguramente algún partido, alguna andanza con el tío, con Bananas Pérez. Sí, sí, con los tíos. Con los tíos. Muy bien. Claro, los Pérez jugaban todos en Barrio Norte, jugamos juntos todos en Barrio Norte. Con Bananas hacíamos dupla delantero, le decíamos un gol a nadie. Pero bueno, en fin. Y en este caso, se fue de chico pero ya era grande. Digo, dentro de esa clase 91-92, era una contextura física muy grande. A mí tocaba ver los torneos los domingos por la mañana, el fútbol de inferiores. Entonces, bueno, siempre te destacaste por eso, ¿no? Digo, tu contextura física ayudó a que seas arquero también. ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buen día. Sí, sí. Siempre fui muy grande. Y ahí, eso fue lo que llamó la atención en ese momento. Por eso me trajeron más que nada. Bueno, aquí el fútbol de inferiores ya marcaba, o marcaba en diferencia con aquel Barrio Norte. Yo recuerdo muchas definiciones con esportivo suave cuando se mezclaban. ¿Te acordás los chicos de la liga con los de los barrios también para jugar? ¿Lo recordás? Sí, sí. Los domingos de la mañana era hermoso. Se mezclaban todos y se armaba un lindo torneo. Aparte de la convocatoria que tenían aquellos torneos, porque iba toda la familia. Más allá de que habitualmente se jugaba en tiempo de invierno, pero bueno, siempre cuando juegan los chicos los padres van. Y cuando se mezclan de diferente, digo, porque había de liga, como decíamos, de los barrios. Realmente se ponía muy lindo aquello, ¿no? Sí, sí, era un torneo hermoso. Se jugaba los domingos, los sábados jugábamos en liga, y los domingos no íbamos y no jugábamos en el barrio. Estábamos así todo el día, igual los días de la semana, entrenábamos y nos íbamos después a entrenar al barrio. Era una locura por el fútbol en ese momento. Claro, y fíjate que se daba el hecho de que casi todo lo que jugaba en liga también jugaba en los domingos, porque no es ahora como el remanente. Es decir, eran prácticamente los mismos, más allá de algún cambio. No digo que, quiero decir que la disputa era bastante importante, la rivalidad me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Era un torneo importante. Uno lo jugaba para ganar. Tenía, nosotros éramos mayormente de tiro porque nos quedaba cerca y, pero siempre había rivalidades. Bueno, a vos te quedaba más que cerca, digo, porque tenía la abuela de la familia todo ahí al lado. Es decir, era ir a visitar al abuelo un rato. Era obligación. Era obligación, claro. Pasaba y pasaba por la casa del abuelo y después iba a entrenar. Es cierto. Bien. Agú, contale un poquito a la gente cómo es tu periplo desde aquellos lejanos 13 años y esa convocatoria para estar en la fila de inferiores de River. Después, ¿qué pasó? Contale un poquito a la gente como para tener también un poquito tu historia personal en lo deportivo. Y nosotros nos vinimos, nos seleccionaron a tres. Vinimos con Suárez, con Pablo Suárez y con Ellora Negro. Bueno, Ellora Negro se quedó, Pablo Suárez fue a Boca y yo me fui a San Lorenzo. Y después, nada, fuimos quedando, nos fuimos yendo, fueron viniendo más chicos. Ahora somos bastantes acá. Claro, claro. Bueno, y bueno, ¿pensabas alguna vez que ibas a ser parte de esto, digo, de esta locura que estamos viviendo? ¿Cómo tomaste la noticia cuando llegó ese positivo? ¿Cómo lo viviste personalmente? Personalmente, sabía que lo íbamos a pescar seguro por la zona donde estábamos, en donde vivimos, y por como está acá la ciudad, era obvio que en algún momento nos iba a tocar. Y nada, con tranquilidad, con angustia del nene, más que nada, mi suegra, no la pasó bien, y nada, nos cuidamos, pero lamentablemente ya está dando vueltas por todo lado acá y lo puede pescar en cualquier lado. Pregunto del aspecto físico, si eso trae alguna consecuencia a un profesional como vos, un deportista de elite, ¿qué consecuencia física, si es que hay alguna consecuencia física al respecto, en el mientras tanto de la enfermedad, digo, ¿no? No, la verdad, yo, el primer síntoma que estuve fue como una gripe, me tomé un antigripal y lo pasé dos días y nada más. Y después justo, yo en estos tiempos me suelo enfermar por los cambios de tiempo, así, me suelo agarrar algo siempre. Y no le di mucha importancia en ese momento. A la semana perdí el olfato y esa fue la alarma que me llevó a hacer el hisopado, pero la verdad que no, no, no tuve ningún síntoma que me haya tirado a la cama, que me haya hecho nada, al contrario, yo justo después del hisopado, el lunes empezaba a entrenar y me presenté a entrenar en el Zoom normal. Me dijo el doctor Carranque, por las dudas, tranqui, pero normal, por suerte. Bien, me alegro. Recién nombrabas a tu familia. En algunos casos, Abu, ¿no les hicieron el testeo, pero tenían los mismos cintos además que vos, ya sea tu pareja o algún familiar? No, en ese momento no se hacía el hisopado a la familia. Les seguía como contacto estrecho, nos llamaron todos los días, 15 días, mientras estábamos aislados, viendo cómo evolucionaba mi señora y mi nene nada más. Hoy tengo entendido que sí se hace el hisopado o el contacto estrecho. Hoy se hace. Antes, en ese momento, no se hacía, hace unos días atrás. Los niños controlaban todos los días el gobierno de la ciudad. ¿Y qué, por ejemplo, qué recaudos te decían que tenías que tomar a la hora de una vez finalizado esa cuarentena o esos 15 días que tuviste que estar en tu casa? No, nada, los cuidados, volver a estar cuidándome continuamente, porque no saben cómo se maneja el virus, no saben si te podés volver a contagiar. Supuestamente dicen que sí, pero no saben todavía. Algún médico te dice una cosa, algún médico te dice otra cosa. Así que nada, seguir cuidándote. Ahí está el tema, en ese concierto creo que hay gran parte, me incluyo a eso, ¿no? Escuchás cosas distintas. Y ahora, yendo a la práctica deportiva, ¿cuáles son sus realidades? Digo, porque el jugador de ascenso no está salvado. Tiene que seguir jugando, tiene que seguir luchándola. ¿Cómo es tu realidad y la del club? La realidad nuestra es muy distinta a la de primera, como dice usted. Hoy se hace muy difícil nosotros, estamos cobrando un mínimo, el básico de la categoría, y también lo cobramos por la ATP también. Y el club completa lo que resta. Nada, es día a día, no estamos salvados ni nada, nos alcanza para vivir. Vivimos bien, pero no para tirar manteca al techo. Claro, eso que es el sueldo mínimo, ¿se toma como el de la B nacional? Perdón por la pregunta. No. Porque hay escalafones de sueldo, digo, ¿no? Sí, hay escalafones, sí. Primera, BNB, BMetro y Primera C y Argentino A, son distintos escalafones. Se toma el básico de la categoría. ¿Y lo cobran? Sí, 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 lo depositan eventualmente. ¿Qué información manejan? Les están diciendo, teniendo en cuenta lo que está pasando en Primera, la cantidad de hisopados positivos que hubo, que vuelven a entrenar. ¿A ustedes les dijeron cuándo volverían, qué posibilidades tienen? A nosotros nos informaron que por ahí nos hisopaban el 10 de septiembre para volver a los entrenamientos. Lo que pasa es que lo nuestro es más complicado porque no todos tenemos la comodidad del auto, lamentablemente. Hay muchos que se manejan en transporte público. Y yo creo que ahí está el gran problema de la categoría más abajo, de la B, de Metropolitana, de todas esas categorías. Es cómo llegar al entrenamiento. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes en lo que fueron las primeras noticias durante la pandemia? Porque me da la sensación de que la figura del dirigente a la hora de tener el diálogo con ustedes, de contarlos la situación del club, es fundamental o sigue siendo fundamental. ¿Cómo han respondido, más allá de esto que contás, en cuanto a los detalles en torno a tu sueldo y demás? Pero, ¿se han puesto a disposición? ¿Han encontrado un canal de diálogo importante? ¿Ustedes y los jugadores? Ellos también tienen una gran incertidumbre de cómo se va a jugar, de cuánta plata va a bajar la AFA. Ellos también tienen una incertidumbre bastante grande. No se sabe cómo se va a jugar. No se sabe cuánta plata va a bajar la televisación. También es un esperar y ver qué pasa. Ellos nos mantuvieron bien, pero también agremiado, hizo su parte y también estuvo bastante cerca de los jugadores, manteniendo reuniones semanalmente con las categorías. Bien. ¿Y cómo es tu vínculo con Armeño? ¿Hasta cuándo se extiende el contrato? A mí me queda un año, hasta junio del año que viene. Junio 21. Bien. ¿Cuáles son tus expectativas o sueños? Si bien para el arquero, con 29 años, todavía tiene mucho tiempo, se dice que recién estás entrando, a los que saben, ¿no? Ahora yo creo que se da más tiempo, más temprano, pero antes, supuestamente, entre los 27 y los 30 años, empezaba la madurez del arquero. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño es... Ahí se nos congeló la imagen. Nos está viendo la hermana, Sofía Pérez. Le mandamos un saludo, Sofía. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. También aquí Walter Córdoba, que va a estar en el programa, porque le hicimos una nota el sábado, que es tío, y después le voy a preguntar, porque Claudio nombraba a Barrio Norte, que si bien no tiene el fútbol de los barrios de equipo, su tío, que es muy ligado a Amelia, dice, ya lo vamos a traer a atajar a Amelia. Él, en alguna nota que hizo con Seba Antonino, dijo que también le gustaría jugar en tiro. No sé, cuando venga Mortero, ¿quién se lo va a disputar? ¿Tiro? ¿A Amelia? ¿Cómo va a ser la tía? Él fue jugador de tiro y de Barrio Norte. Sí. Hasta lo que contábamos al principio de la charla también. El inferior es en tiro, y recordemos que también en Barrio Norte, lo que hoy por hoy, por ahora, no sea futuro, Barrio Norte en el fútbol sabatino de los mayores no tiene. Entonces, de jugar, imagino que el tío hará todo el esfuerzo posible para llevarlo a Amelia, así como están haciéndole el esfuerzo para hacer el vestuario. Ya vamos a ver una linda obra que está haciendo la gente de Amelia. Mirá vos, qué lindo. Y, bueno, Sofi y la familia. No sé si Sandra, y si no, Sandra creo que está trabajando. Si no, Sandra, esta noche en la repe lo vamos a ver también a AU. Y Sandra, recordemos que la mamá que trabaja aquí en la Municipalidad de Morteros, Sandra Córdoba. Y toda la familia, pero está el tío Cali. Bueno, los conocés a todos. Un saludo para Cali. Sí, el volante central de los Pérez era el mejorcito para mí, ¿no? ¿Quién? Que era utilero de tiro en algún momento, Pérez. No me acuerdo el nombre, creo que Sergio. Sergio, sí, me parece que sí. Me parece que es Sergio. ¿Volante central? Me parece. Volante central, jugaba bien. Podían armar un equipo los Pérez, ¿no? Sí, un fútbol 5 seguro, ¿eh? Un fútbol 5 seguro. Ah, por lo que dijiste vos, le va a faltar gol al equipo de los Pérez, porque si Banana, que era el que tenía que tener en la jugada... Sí, o Tizón, o Tizón. Tizón, nunca lo encontraron puesto a Tizón. Es bueno. Los mandaron a cantar después. No, bueno, por eso. Tizón era el del tercer tiempo. Claro. Claro, por eso. Claro. Tal cual. Completito. Jorge, Jorge, dice, el papá de Agu, le dice... Jorge, Jorge, correcto. Jorge y tal. Vos sabés que si me digas el nombre, Jorge, claro. Jorge. Realmente, jugaba muy bien, Jorge. Muy buen volante central. Sí. Y bueno, estamos armando un equipo con todos los Pérez, Agu. Le va a faltar gol, me parece. Estaba escuchando, pero no... Sí, pero si el tío Banana no... El tío Tizón, el tema es que el tío Tizón agarra la guitarra. Claro. No, el tío Tizón es el tercer tiempo. El tercer tiempo el tizón. Sí. Sí, sí. El mejor. El mejor para eso. No sé si escuchaste, pero cuando se cortó un poco la... Primero que está tu hermana mirando, Sofía, te manda saludos, Sofía Pérez. Pero acá Walter, Córdoba, el tío también, que hoy vamos a pasar una nota que le decíamos, dice que él te quiere traer a Amelia. Yo el otro día te he escuchado con colito que la idea de volver a mortero es para jugar también en tiro. O sea, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a tener que elegir entre Amelia y tiro o vas a jugar en los dos? No, ya le di mi palabra al padrino que voy a tener que jugar en Amelia. Muy bien. Padrino, ¿eh? ¿Bartolo es padrino? Sí, padrino. Muy bien. Padrino, ya le di la palabra. Muy bien. Bien, bueno, la verdad que... Pero esperemos que sea... Que ni se acerca la casa a la abuela, ¿eh? Esperemos que sea de acá mucho tiempo. Sí, sí, yo creo que ya también uno ya está cansado y quiere pegar la vuelta también, ya. Quiere más tranquilidad para uno. Bueno, y ahí la familia, ¿qué te dice? Porque también está esa discusión de decir, bueno, nos quedamos en Buenos Aires o nos vamos a la tranquilidad de morteros. Sí, estamos en la lucha peleando con mi señora, más que nada. Ella nació acá, yo porté ella, y estamos ahí, la disputa todavía. Obvio que a vos te gustaría venir a morteros a jugar a la pelota. No, ya a vivir. Sí, a vivir y poder jugar a la pelota. Recién lo decías, o sea, una de las cosas que más extrañas es la tranquilidad y el estilo de vida. ¿Ella entiende esa tranquilidad o cómo nació allá, está acostumbrada a lo que es el ruido de Buenos Aires? No, se aburre. A la semana se aburre. Ah, pero acá cuando le empezamos a mostrar a todos los parientes, los amigos, allá. Allá va. O sea, le va a ir un mes para conocerlos a todos, ¿no? Y cuando vos y no llegamos, siempre queda uno enojado. Claro. Lo que pasa es que hoy vivir en la ciudad, dentro de lo complejo, la inseguridad, más allá de esta pandemia, obviamente, no debe ser tan fácil, ¿no? Considero que si no te acostumbras al ritmo de vida, debe ser muy difícil, ¿no? Y bueno, sobre todo vos que te fuiste muy chico, más allá de que tuviste mucho tiempo, esto de volver a la tierra de uno o a la familia, debe ser lo que decías, como decías recién, ¿no? Sí, sí. Yo me acostumbré bastante bien. Y me decías hace unos años atrás, yo me decía, no, me quedo en Buenos Aires a vivir. Me encanta a mí. A mí me encanta. Pero, bueno, uno ya crece y, más que nada por el nene, darle otra vivencia que acá a uno no le puede dar, lamentablemente. Agustín, en lo deportivo decías, bueno, te consultaba allí, Manino, qué sueño tenés, más allá de esta condición, desde lo familiar que planteás, uno imagina también, bueno, ¿por qué no hacer el esfuerzo y exportar un par de años más? A ver qué puede llegar a pasar. ¿Cómo te ves deportivamente en torno a lo que pensás o planificás si se quiere? Sí, sí. Yo creo que unos años más voy a jugar acá. Estoy cómodo, en la categoría estoy cómodo, pero, bueno, yo creo que ya debería, estoy para pegar un salto a una categoría mayor. Un Nacional B, y ahí, un poquito más también unos años. Ya creo que hice una carrera en la B Metro que me da para pegar un salto. ¿Tenés representante? Sí, tengo representante. Bien, eso sí o sí es fundamental, vos que conocés el fútbol de Buenos Aires. En la categoría nuestra, sí, más que en la categoría nuestra, sí, y hoy en día también, porque los representantes ya tienen a técnicos y hoy ya es todo más complicado si no tenés representante. Bien. Agu, agradecerte estos minutos. Si querés, obviamente, saludar a la familia, a aquellos que no podés visitar cuando venís, porque son un montón, decirles, saludarlos por acá, por la pantalla. Y lo que quieras decir, bueno, estamos a disposición. No, nada, mandar saludos a todos. Gracias a ustedes por llamar, a la familia, a todos, son un montón. Y nada, cuídense, sigan cuidándose, que lo más importante es la salud de uno. Lamentablemente, el bicho está, y hay que seguir cuidándose con las medidas que uno, que ya sabemos, hay que saber convivir con el virus. Hoy en día es convivir. Y nada, a veces es antipático, pero bueno, no ver a tu familia, también la estás cuidando. Lamentablemente es así, hoy en día. Te dejo un fuerte abrazo, gracias por este tiempo. Vale, saludo a todos, tenga un buen día. Chao, chao. Chao, querido. Un abrazo. Allí pasaba, Agustín Pérez, que está jugando en Deportivo a Barmerio, en Ingeniero Mashwick, Coto, es donde él está viviendo, que está, sería antes, cuando nosotros vamos para Buenos Aires, antes de ingresar a Buenos Aires, unos kilómetros antes, recordemos que Agustín estuvo en Platense, San Lorenzo, como decía él, en River, tiene un par de clubes más, en Ferrocarril Urquiza, en Comunicaciones, y en otro club de Urquiza, que no es la UAI, en la UAI está Jordan, bueno, son algunos de los... Manino, no es un dato menor el relato de Agustín, porque está, o sea, parece una obviedad lo que voy a decir, pero convengamos que está en el epicentro hoy por hoy de lo que es la pandemia en la Argentina, lo más duro en cuanto a restricciones y esas restricciones que hace mucho tiempo ya vienen trayendo efectos en lo económico, entonces, bueno, uno imagina, él ya con una familia conformada, esto de las evaluaciones, en este tiempo tan cambiante que nos ha dejado, por qué no, cambios de ahora en más, ya incorporados a la vida en sociedad, bueno, no es descabellado que un jugador como Agustín, que bien lo decías en algún momento, en su plenitud y más en su puesto, tiene muchísimo todavía tiempo para recorrer, pero está todo esto de por medio, ¿no? Y ya cuando hay una familia detrás, me da la sensación que otras son las evaluaciones, ¿no? Sí, sí, y más al conocer la vida de la ciudad de Morderos, o sea, cuando uno ve lo que pasa en Buenos Aires, seguramente hay algunas ventajas, aquellos que vivimos en ciudades en algún momento tienen algunas ventajas, después la tranquilidad o lo que uno busca, por eso hoy estamos acá en Morderos, en Suardi, después, bueno, habrá que ver y hay que negociar un poco con la familia, hay que también entender que Agustín, su esposa es allá, bueno, eso ya es un tema personal, y fíjate, bueno, cómo ha afectado esto a las grandes urbes, si uno está hablando de los 202 casos que hubo en Córdoba, tenemos que decir que en Córdoba, Capital, que es una gran ciudad, siempre se da la mayor cantidad de casos y cada vez más difícil es contener este virus, más allá de los esfuerzos que se hacen y la cantidad de días que hoy por hoy estamos haciendo esta cuarentena, nosotros, gracias a Dios, estamos bastante flexibles, imagínense lo que sería que surjan un par de contagios en cualquiera de nuestras localidades de la región, como por ejemplo, caso cercano, Ceres, Balnearia, Villa Santa Rosa, Río Primero, seguramente la vida debe cambiar un poco más. Excesivamente flexibles estamos para mí. teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay. No, Juan Manuel, porque yo particularmente no alcanzo a atender todo esto, voy a ser franco, aquellos, yo anoche, anoche por primera vez salí de una vuelta, anoche, por primera vez y aquellos que decidamente nos cuidamos no puedo entender cuál es la conciencia de la gente, entonces ¿cómo hace un gobernante un dirigente de liga un secretario de deporte un presidente de un club para pedirle a la gente que tenga conciencia? Yo pasé por dos lugares públicos y no lo podía creer. Aquellos, insisto, que nos quedamos 149 días adentro la primera noche salida de una vuelta a caminar en realidad. Entonces digo ¿cómo el deporte va a estar ajeno a lo que la gran mayoría de la sociedad no puede hacer que es cuidarse? Entonces hablamos todo. Si no, hay tipos como yo que no entiendo bien cómo es la relación. Si es que el deporte se van a cuidar decididamente o no. Más allá del deporte que uno no entiende supuestamente estaríamos en el pico o no estamos en el pico todavía sino que estamos en un momento donde hay muchísimos casos donde hay más casos y quizás pueda haber muchos más es cuando se libera el fútbol. Fíjense en el fútbol de primera edición se hicieron un montón de hisopados un montón de hisopados positivos y algunos de ellos asintomáticos. Y cerca de 20 cerca de 20 creo que era 17 en clubes de claro 17 en clubes de primera edición más 2 de Tigre y se sumó Montiel y van a ser y van a ser más entonces bueno y sí porque recién arrancaron los testeos y estamos hablando de esto y aparte lo particular de esta situación de este virus que quizás Montiel por ejemplo el defensor de River llegó se hizo el testeo a ver no tenía ni idea que era portador del virus lo que pasa que el contagio sigue entonces es muy difícil abordar de esta manera una situación pero en algunas cosas el show parece que debe continuar el show debe continuar tal es así fíjate lo que le pasa al Atlético de Madrid que va a tener que jugar por UEFA y no tiene correo y no tiene otro compañero de correo tal cual tal cual volvió el fútbol ayer en Uruguay el fútbol profesional que ya se jugó en Uruguay y recordemos que lo que hizo es cerrar todas las fronteras está bien tiene como respaldo el mar pero cerró todas las fronteras enseguida ni bien estuvo esto Uruguay tiene 1.335 casos tuvo escuchen 1.300 está bien son 3 millones y medio de habitantes y tuvo 37 muertos de que empezó la pandemia hasta aquí es cierto que en geografía es mucho más grande es mucho más complejo poder controlar por eso ahí está lo que yo quería explicar anteriormente la conciencia de la gente la conciencia de cada uno lo que te piden pero bueno no nos olvidemos que recién tiene 220 y pico mil ya 240 y pico mil infectados reitero contra los 1.300 que estuvo Uruguay Uruguay se lo podría por ejemplo en algunos momentos comparativamente hacer una comparación con Santa Fe por cantidad de habitantes y por dimensiones sí 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 no es bueno nunca comparar a ver porque si uno quiere empezar a hacer también este juego de decir bueno vamos a comparar y Uruguay tiene pocos ingresos o sea tapado 3 ingresos y controlas más a Santa Fe le entras claro por eso hasta por agua puede entrar en Santa Fe si querés si venís de Paraná por el río si querés por eso hablo de la conciencia Juan Manuel vos bien marcaste Uruguay cerrás un par de pasos fronterizos y ya descasa aislada la ciudad el país perdón aquí también la geografía es enorme es decir usted tome como referencia que Italia tiene la geografía que tiene Santa Fe imagínese lo que es cuidar todo el país no es fácil es un tema complejo muy complejo bien vamos a una pausa después charlamos de la posible vuelta del fútbol del día regional y también vamos a ver lo que está haciendo la gente de Amelia ¿les parece? ¿cómo no? usted quería comentar algo también usted quería que charlamos un tema más adelante de cómo se interpretan las cosas bueno ah sí bueno ¿te querés saber quién me escribió? no pausa y ya venimos esto es julio no había que empezar en julio no había que empezar más digital más simple oficina virtual online las 24 horas ingresa en www.coopmorteros.com hace clic en oficina virtual y registrate recibirás un correo electrónico con tu clave ingresa tu mail y contraseña listo ya podés realizar trámites y abonar tus facturas sumate a la nueva era digital Coop Morteros estamos con vos Cooperativismo e innovación tecnológica al servicio del progreso. Realizamos 32 kilómetros de tendido de fibra óptica para unir Suardi y San Guillermo a la ACE. Una infraestructura que vincula a las localidades de Brickman, Morteros, Tacural, Suardi y San Guillermo, generando mayores beneficios en intercambio de tecnología y reducción de costos. Un trabajo colaborativo entre cooperativas para llevar un servicio de vanguardia y máxima calidad para toda la región. Vamos a donde otros no llegan. Coop Morteros. Estamos con vos. Coop Morteros. Muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo mueca? ¿Qué pasó? ¿Ahora en serio? ¿Qué boludo? Vamos a salir de este momento con el señor Walter Walter porque todo el mundo le hizo Bartolo Walter de Córdoba estuvimos charlando con él y Lorito Gorocito porque estuvimos el pasado sábado en el Club Amelia y allí estuvimos viendo cómo están trabajando los muchachos están haciendo un vestuario hermoso pegadito a lo que es el sector de UFED y también estuvimos hablando fuera de micrófono acerca de ¿existe la posibilidad de la vuelta del fútbol de los barrios en este 2020? ¿O no? Cuénteme ¿Hay novedades de eso? ¿Hay novedades? Porque está todo muy tranquilo Me gustaría decírselo después de la nota ¿Cómo no? ¿Está la nota o no? No te estoy escuchando, Cotón Vamos a la nota después te cuento Bartolo estábamos viendo que la verdad están haciendo una linda obra si bien por ahí no se puede jugar el fútbol de los barrios ¿están haciendo los vestuarios? Sí esa era la intención de arrancarlo arrancamos en enero con el tema de los cimientos cabar cimientos llenar el contrapiso y a medida que iba pasando el año se iban a hacer eventos todas esas cosas para ir juntando fondos para poder hacerlo y después pasó esto de la pandemia así que se frenó todo se frenó también la obra por el tema de que el ojalvanil y todo eso y bueno hace un par de semanas decidimos arrancar de nuevo porque teníamos todo el tema material lo que era para levantar hasta lo que se ve ¿los materiales cómo lo compraron? ¿con plata que generan de recaudación de bufet o alguien que aportó? no está la parte del dinero que se iba a destinar al al fútbol sabatino que habíamos hecho durante el verano un torneo acá de fútbol para para el fútbol sabatino y bueno viendo que que esto iba para largo generamos usamos utilizamos ese dinero para para empezar a construir ¿y los albañiles son ustedes o son o contrataron gente? sí arrancamos lo que fue de cimiento y contrapiso fue gente acá del club y bueno y el tema de levantarnos pusimos también tiene que ser Amelia el albañil y pusimos una Amelia que nos cobre algo mejor ahorita bueno y esto la verdad que esto va a ser solo vestuario local? sí solo vestuario local ojalá algún día podamos ser visitantes también que sería la idea pero bueno por ahora todo local y por lo que veo aprovechan una de las paredes de la cancha de bocha claro claro sí para que salga más barato menos material se está usando eso y se van a sacar unas ventanas grandes que tenemos ahí para poner acá enfrente con el tema de números no tengo eso depende de cómo se va dando lo vamos haciendo y si encontramos algún algún alma generosa que quiera aportar que lo tenemos acá al el expresidente Ariel Muela que él nos ayuda siempre así que bueno ahora vamos a ver si lo podemos tocar otra vez por el tema del techo porque también es un costo estuvimos averiguando precios entre chapa y los perfiles es bastante caro así que bueno vamos a ver si lo podemos tocar un poco al expresidente siempre como digo acá hay poca gente en las comisiones acá de los clubes de los barrios y yo siempre digo acá gente que se quiera sumar a la a la comisión o a la gente que está laburando en el club siempre va a ser bienvenida porque siempre se necesita así sea aporte de lo que es humano siempre se necesita acá en los clubes de barrio bien a ver creo que es un tema el del fútbol donde los clubes donde la mayoría siempre reclama más participación es muy difícil por ahí llevar a la gente bueno y en estos momentos complicados donde por ahí no hay actividad que los dirigentes sigan trabajando y sigan algunos pocos sigan trabajando en beneficio y en pos del mejoramiento de las instalaciones de los clubes la verdad que es muy importante lo que están haciendo en Amelia y en otros clubes de barrio por ahí hace un par de días reflejábamos lo que hace 9 tiro entre otros clubes también de la liga regional pero también esto también es importante compartirlo y veían ahí ustedes las ventanas que estaban atrás que son de la cancha de bochas van a ser reutilizadas para lo que será el vestuario o sea hay que también tener un poco de ingeniería y decir bueno a ver como ahorro materiales para poder tener las instalaciones acordes y es una linda obra que están haciendo los muchachos si a ver la realidad me queda la situación de tiro 9 muy distinta es otro apoyo acá es puro corazón puro amor a la camiseta esto está claro los ingresos son muy pocos si bueno volviendo al tema que decía Baluchi que quería me quería consultar charlando con ellos y con otros dirigentes de otras de otros clubes de barrios me decía que es muy difícil que vuelva el fútbol de los barrios por lo menos este 2020 ¿por qué? porque el fútbol de los barrios no puede jugar sin público o sea a ver no tiene cuáles son los ingresos para poder pagar la seguridad y los árbitros algo de lo que aporta el municipio que hoy por hoy está muy difícil en cuanto a lo económico aportar algo como para decir bueno vamos a jugar en la pelota en este caso el fútbol de los barrios y también al no haber público no hay consumo en el bufet que hoy por hoy es lo que a veces genera dinero para poder pagar todos los gastos que y estamos hablando de jugadores que no cobran plata o sea van a jugar porque les gusta cobrar plata o sea yo salvo que la situación de un mes a otro cambie mucho a mí me da la sensación de que en este 2020 va a ser muy difícil muy difícil porque vos tenés unos ciertos gastos fijos que son los árbitros y hoy por hoy no sé si están en condiciones de afrontarlos al no tener ingresos y también me decía que con respecto a la obra el vestuario es grande como vestuario ¿por qué? porque también tiene la utilización la van a utilizar los muchachos cuando van a entrenar porque habitualmente en el fútbol de los barrios se utiliza un día de la semana comer un asado también van a comer el asado y la idea en un futuro es a ese vestuario anexarles baños ¿por qué? porque Amelia tiene un saloncito donde a veces hay festejos de cumpleaños y utilizan todo el mismo baño cuando hay partidos de fútbol y la idea es tratar de dividir o sea eso indica que los clubes sigan creciendo y siguen pensando en mejorar y como para mejorar bueno también hay que ingeniárselas un poco sí por eso la consulta es el ingenio sí claro lo que hacíamos con Agustín hace un ratito siguen salvando las distancias de lo que es un fútbol profesional a lo que es algo que se desarrolla con pasión la figura del dirigente la presencia del dirigente en este caso seguramente va a tener que afrontar la gente de Amelia más allá de alguna adoración algún recurso que llegue algún tipo de evento en la medida que se lo permita también las normas de bioseguridad pero eso siempre de estar digamos con el ingenio y la creatividad puesta en lo que es el mejoramiento el mantenimiento de los clubes ya lo veíamos reflejado en tiro y nueve con otra estructura digamos con otra condición económica pero no han parado no han parado han tratado de seguir trabajando más allá de los parates de las disciplinas y claro obviamente es mucho más difícil para los clubes de los barrios como bien se reflejaba en la nota no hay mucha presencia en cuanto a las comisiones pero siempre están esos que empujan y ojalá que en un futuro puedan concretar ese anhelo la gente de Amelia como así también otros emprendimientos en cada uno de los clubes de Ayer Morderos así es también creo que la gente urquiza está tratando de ver cómo podía hacer para agrandar su cancha no tiene demasiado margen teniendo en cuenta que parte del lote donde está la cancha bueno ahora ya hay unas construcciones está dentro el centro vecinal también del club con ese saloncito de festejos y fiestas y del otro lado para el otro costado tenés las casas claro por eso da para como está a ver de este a oeste te da para agrandarla de largo o únicamente de ancho podrías o no en principio era que querían el ancho el largo no porque ya directamente no te da te da a la calle claro el tema es que bueno para el lado del sur tenés ya lotes privados que son viviendas y para el lado del este tenés que robar la vereda o sea porque ya después tenés la calle seguir o sea que bueno sí sí ahora qué particular muchachos que es el el fútbol sabatino yo no sé en cuántas ciudades de tan poco habitante digo tan poco habitante no que sea chico sino con veintipico de mil habitantes tener equipos que han jugado torneos a fiesta protagonista los dos de liga regional nueve tiro tiro nueve y este fútbol de los barrios en qué particular yo insisto no sé si en algún lugar eh y no quiero ser exagerado eh hay un torneo de estos bueno si bien ahora transitando por esto ¿no? por esta pandemia que tenga su propia liga que se pueda jugar allí que se pueda disfrutar allí con la mayoría de gente de allí es algo muy particular de los barrios por eso también lo que la gente lo disfruta ¿no? porque si tiene sentido de pertenencia es una convocatoria con sentido de pertenencia si la gente se pierde un alto porcentaje de colorido del fútbol de los barrios ah se pierde todo no sería lo mismo eh ahí ahí también está una de las grandes claves de este desafío ¿no? en este 2020 no sería casi nada igual pero fíjese que particular porque vos decís te cruzás a San Jorge y también de otro lado te da la calle o en Roca o en Arsenal lo lejos que quedaba Amelia cuando allá por la mitad de los ochenta a mí me tocaba ir a jugar digo y hoy fíjate lo que creció la ciudad y los clubes siguen estando ¿no? y tratando de ser protagonista no solamente en lo deportivo sino también como explicabas Juan Manuel pensando en algún momento darle más comodidad a lo social porque sabiendo que de allí vos podés alquilar un salóncito y podés recaudar un poco de dinero bueno utilizar el ingenio como hacen los que no tienen recursos ¿no? o tienen menos recursos a eso me refiero seguramente alguna persona que no es de morteros o no conoce el fútbol de la región o de los barrios ¿cómo le explicas que por ejemplo un visitante puede cambiarse en su vestuario y después cruza la calle como San Jorge o Orquiza al revés no, no exacto y hay tantas historias que podemos contar de los barrios porque es tan de morteros está tan arraigado en la gente ustedes ven la cantidad de gente que va pero esto es históricamente así ¿no? que los últimos dos años que se jugó Rocker Nacional y fue gente no históricamente cuando estaba municipal en su momento también o Jorge Yuberi o el propio barrio norte es algo de la ciudad que estaría bueno que en algún momento con más tiempo podamos adentrarnos con la real historia del fútbol de los barrios como nace esta historia que insisto no creo que en el país haya otro torneo de esta magnitud bien bueno con respecto al otro tema que usted me decía Claudio que yo planteo a ver un debate en esta confusión que estamos teniendo en este país en esta ciudad y en todos lados con esto de decir bueno cómo informamos de acuerdo a la información que nos va llegando que vamos recibiendo de distintos ámbitos de distintos lugares ya sea COE central co-regional profesores dirigentes dirigentes políticos y la verdad que se hace muy difícil y después tenés que tener un cuidado a la hora que utilizas una palabra u otra porque siempre tenés un cuestionamiento si yo le leo esta noticia y yo después le voy a leer cómo estaba antes con la modalidad calisteña los clubes de morteros readaptan sus entrenamientos a través de la modalidad calisteña y con la autorización de la municipalidad a partir de esta semana tanto tiro federal como 9 pueden sumar deportistas de fútbol básquet volei y hockey a los entrenamientos serán dos o tres veces por semana en periodos de una hora al aire libre para deportistas mayores de 16 años será a través de grupos pueden ser mixtos no superando las 15 personas antes decía se flexibilizan más deportes en los clubes de morteros no es lo mismo si dijiste en un momento que hay mucha gente sensibilizada yo creo que hay que preocuparse por otras cosas no tan solo por lo que siempre pase por los medios uno que ya peinamos bastante canas haciendo esto estas cosas pasan si no es como a vos particularmente te gusta parece que lo estás haciendo de mala fe y uno es como lo interpreta si el que escribió eso interpretó que ese era el título adecuado por qué no le das el derecho a que él tenga ese pensamiento a que ese es el título adecuado es decir no siempre lo que se diga a los medios va a estar bien para todo el mundo por qué porque siempre hay que va a encontrar un pero muchachos esto de así mire esto de la sensibilidad es como la pandemia tenemos que nosotros los que hacemos o estamos en los medios de comunicación aprender a convivir con los que están tan sensibilizados ¿no? creo que por ahí pasa un poquito estar charlando decir mira ¿no te parece que podríamos Dios? a eso es lo que usted preguntaba Juan Manuel esa es mi opinión creo que va por ahí porque a ver estamos hablando por ejemplo en el caso de la provincia de Santa Fe ha habido anuncios de parte del gobernador Omar Perotti y obviamente ha sido el primero en anunciar en decidir en dar medidas en torno a esta pandemia y que la gente quizás lo ha tomado de alguna manera por ejemplo para citar algo nadie puede lo que entendimos muchos nadie puede ingresar a la provincia de Santa Fe si no tiene un hisopado de 72 horas previas después resulta que era de lugares donde había circulación viral pero bueno eso después pasaron horas tienen que bajar a los municipios los municipios tienen que hacer la decodificación si se quiere la palabra para luego extenderlos a la comunidad y esto es como que bueno es más o menos lo que ha pasado otro de los vicios de la pandemia ¿no? esta información cruzada esta falta de interpretación que me parece que voy por el lado donde dijo Claudio todos tenemos que ir sumando y si está la posibilidad de que alguna frase o algún título se preste para la confusión charlarlo porque me parece que todos vamos por allí de hecho en esto específicamente del fútbol puede haber algún tipo de si se quiere inconveniente ¿por qué? porque la liga regional específicamente no ha dicho bueno de hecho estamos hablando que volvería recién el 7 de septiembre y nos encontramos con que hay equipos que están realizando tareas físicas y quizás en otro punto de la liga regional no estén haciendo absolutamente nada porque no le permiten entrenar aunque sea desde lo físico entonces bueno de hecho en 20 kilómetros hay una diferencia abismal entre entrenamientos entonces me parece que por allí tenemos que ir tenemos que ir en el consenso te parece que lo podemos cambiar fíjate que incluso hasta nosotros como autoridades a veces nos cuesta entender las cosas que vienen desde arriba la tenemos insisto que decodificar para llevarla a la gente es una de las cuestiones que nos ha dejado y nos sigue dejando esta pandemia me parece que por allí va la cosa es muy difícil decirle a una persona que vive de su físico que vive su trabajo depende de su estado físico si está bien físicamente va a rendir mejor y seguramente va a tener muchas más posibilidades de seguir creciendo y si está mal físicamente y a lo mejor va también a repercutir en su salud mental cuando la liga dice no se puede entrenar digo bueno no se puede entrenar en forma conjunta y eso lo sabemos todos ahora vos no le podés prohibir a los jugadores de fútbol básquet o lo que fuese salir a correr y te dice no pero estaba entrenando con la ropa del club si está trotando igual que cualquier otra persona que puede salir a trotar pero una ropa tiene que usar ropa tiene que usar si es de tu club están entrenando pero hay gente que está haciendo lo mismo gente común ¿se entiende? a lo que voy no lo están haciendo rompiendo ningún protocolo están caminando corriendo en los mismos sectores que se les permite al ciudadano común hablando de la liga me pasan acá que la liga envió dos notas a los clubes marcando que la AFA sancionó a un club del sur y a una liga porque los clubes afederados están practicando como diciendo mire lo que le va a pasar si ustedes practican si siempre se filtra se filtra algo se filtra información se filtra alguna foto en conjunto y claro eso insisto se presta por ahí a la confusión resulta que este club está entrenando y yo como club que estoy en la misma liga no puedo entrenar entonces la comunicación y la buena comunicación me parece que es ideal en estos tiempos ¿no? y todo será un poco más acorde si es que se confirma esto de septiembre donde bueno ya ha bajado esa indicación y donde las ligas aparentemente según dice la información no estarían obligadas a hacer un torneo es decir que bueno deberán acomodarse con los clubes para ver qué se hace de cara al cierre ¿no? obviamente si partimos de la base de lo que piensan los clubes de nuestra zona sin público no se puede jugar y estaríamos hablando prácticamente de una competencia que no va a tener actividad ¿no? la liga aquellos que juegan torneo o que pretenden jugar torneo de regional federal que quieren tener quizás algo de preparación pero bueno ya será parte de otro tema ¿no? la liga cerecina ya cerró su competencia este año no va a tener fútbol claro es que la mayoría de al haber tanta incertidumbre de decir qué formato de campeonato utilizás no te dan los tiempos o sea hubo invitado o decir bueno lo que es oficialmente que se venía jugando este año no alcanzás ya estamos saliendo o sea estamos transitando casi la mitad del octavo mes del año claro si pero aparte si te pide un mes y medio el profe para poner bien a los jugadores un mes y medio te vas a fines de septiembre solo que quieran hacer algo bastante algo bastante informal digo juntarse unos cuantos clubes jugar con componente local afrontar los costos de de arbitraje de apertura de canchas más allá a ver pongo en eje a aquellos interesados en jugar torneo regional federal en materia el año que viene que van a necesitar partidos amistosos es que hay hay equipos que quieren jugar por eso capaz que un amistoso lo podés hacer si avanzan más cerca de fin de año pero aquellos que le quieran dar la posibilidad a los chicos del club de jugar bueno dentro de algún tipo de informalidad y tratando de de apostar a la competencia y no tanto a lo económico se puede llegar a hacer algún tipo de torneo pero quién estará dispuesto ¿no? a afrontar ese tipo de objetivos sin tener un ingreso económico directamente apostar bueno pago el árbitro pago todo lo que tengo que pagar y juego sin público y hago un torneo o participo de un torneo ¿cuál será la mentalidad general de los clubes? la verdad que bueno habría que consultarlo 40 años cumplió la villa de los deportes la gente nueva lo recordó en las redes sociales se juntaron ex jugadores de aquella época que jugaron un cuadrangular entre tiro centro 9 de julio de morteros y unión de san guillermo también estuvo el actual presidente del club Juan Pablo Casales y dirigentes de aquella época el papá del Pato Peretti y Risolio Fontanesi estuvieron allí en las redes sociales recordó estos 40 años de la institución celeste que recordemos que ya juegan el predio de la villa y también alguno por allí me recordaba la cantidad de torneos que ganó 9 en esa cancha y en esos 40 años entre ellos los más destacados me parece que son el ascenso el federal A y recordemos aquel torneo del interior que también ganó 9 de julio de morteros o torneo regional federal amateur como se llama ahora que cambian a cada rato los nombres de torneos después bueno seguramente también la cantidad de absolutos que ganó 9 las ligas regional san francisco fueron muchísimos años de gloria del celeste en estos últimos 40 años si bien tiene una muy rica historia pero hablando de la villa de los deportes en sí recuerdo que en algún momento yo era muy chico y la villa y Claudio vos lo recordarás un poco mejor tenía solo una tribuna y después ya se le fue anexando un poquito más después ya las tubulares las cabeceras y la verdad que se ha notado el crecimiento de la institución con el correr de la participación en torneo mafista con el crecimiento de la liga regional y con lo que han hecho tantos clubes bien mañana tenemos muchos deportes tenemos un informe del señor Jorge Abrate de las bochas también vamos a estar hablando de volei el deporte motor y algo más de la actualidad de los clubes de nuestra ciudad no sé si les ha quedado algo más por decir sí me quiero hacerle una pregunta le digo que tuvo una repercusión lo que dijo usted recién con eso de del comunicado bueno sé que tenemos muy poco tiempo le hago a usted una pregunta porque usted está informado miro la cortita primero ¿qué es de la vida de Leo Torres? ¿el ex arqueo de tiro 9? ¿de qué 9? de morteros está en conversaciones con el 9 me va a decir que no tenía más de decir información completa está conversando con la gente 9 Gerardo Acuña lo tuvo en tiro ¿qué 9? ahí está la pregunta ¿qué 9? de morteros ¿y que en el 9 de Freddy también lo llamaron? eso lo dijo usted ¿lo diste entender vos? a mí no me va a decir la que sea el pelado de Cocolis eso lo dijo usted es lo que vos querés decir y no te animás yo te empujo alguien me comentó que Leo Torres podría ser si es que ya no fue llamado consultado para ver si le interesa porque el 9 de Freddy le va a querer jugar el regional también el torneo regional no de la liga bien va a haber muchos equipos que van a tener la posibilidad no sé si por liga se permitirá mucho porque hay muchos que ya dijeron que no van a participar y si va a abrir el avance te invito venís claro porque hay un montón que pudieran hacerlo porque económicamente pueden ahí está el tema Luchi ¿algo más? no nada más esperando el programa de mañana como bien decías hay mucho para compartir y seguir hablando de deportes un poquito más ampliando otros deportes como siempre lo hacemos los martes muchísimas gracias muchachos nos encontramos mañana ¿les parece? un abrazo grande gracias a ustedes abrazo chau chau nos encontramos mañana con todo el polideportivo gracias Marquitos será hasta la próxima mañana después del noticiero chau no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos What's up que no somos 4 2 3 5 5 6